0 Colombia Y Colombia, la pelota la tiene el MLE Flaco Ceballos con Alberti Tira la pelota arriba al borde del área La estaba rebotando, Chamba la pide La tiene ahora el MLE Ya no, no le llegó la pelota al demonio Porque estaba en el camino Silva que aprovecha un pase largo Largo, largo para May Escapó, ingresa al área, puede llegar a segunda En cara al arquero Y la metió, la metió, la metió ¡Gol! ¡Gol! ¡De Danullo! El fútbol es el gol Es el fútbol Es el gol De contragolpe Pase largo, largo, largo Para May Lo cogieron adelantado La saga del bombillo Llega, se queda atrás la marca Del bombi Y May encarando al arquero Pedro Ortiz Puso bien el botín Izquierdo Para poner la pelota en el palo Cambiado Queda debiendo Caín Fara Pero le vamos a dar el mérito Para este jugador uruguayo Guillermo Elguille May Pone la segunda y definitiva ¡Gol!